Con nuevos colores y nuevos sabores empieza un año lleno de ilusiones para descubrir y para crecer y muchas cosas nuevas aprender Un año más es el que cumples, otro año más para sumar Un año más es el que cumples, por eso hay que celebrar Feliz cumpleaños querida Jade, hoy cantamos para ti Feliz cumpleaños que seas feliz, muy feliz como una lombriz Con nuevas canciones y buenos amigos, en tu cumpleaños estamos contigo Los buenos recuerdos queremos guardar y desearte que cumplas muchos más Un año más es el que cumples, otro año más para sumar Un año más es el que cumples, por eso hay que celebrar Feliz cumpleaños querida Jade, hoy cantamos para ti Feliz cumpleaños que seas feliz, muy feliz como una lombriz Feliz cumpleaños que seas feliz, muy feliz como una lombriz